Hola a todos estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío completo una vuelta en locura lanchera Bueno yo ubicaré en el mapa para que ustedes se den cuenta en donde podemos completar este desafío ya que es muy fácil Yo subo los desafíos antes de que salga la semana 4 así que no se preocupe porque mañana se activan estos desafíos No se preocupe No se preocupe No se preocupe No se preocupe Adiós No se preocupe No se preocupe